Hay un hombre que dijo que en Chile en vez de construir muros, había que construir puentes. El éxito fue tal que, mes tras mes, los libros que él editó estuvieron entre los más vendidos y lo que hizo entonces es dar cuenta de cómo los chilenos tenían tanto interés en conocer acerca de este tema. Es catedrático, es empresario, es consultor, es coach, mentor de altos ejecutivos, profesor universitario, su currículum es vasto y es muy importante. Yo quiero por favor que le demos un gran aplauso a Fernando Vigorena. Vamos a partir con la primera presentación. La creatividad no es solo pensar en cosas nuevas, sino que en ver las cosas de una forma diferente. Ese es el primer concepto. La creatividad nace necesariamente de mirar lo que hay de forma diferente. Antes no ganábamos el pan con el sudor de nuestra frente. Ahora nos vamos a ganar el pan con el sudor de nuestra mente. Y eso significa que tenemos que ser creativos. Y voy a explicar con creatividad un tema muy simple, que es el tema, por ejemplo, de la globalización. Siempre hablamos de la globalización como un tema complejo y nos referimos a un montón de autores y muchas veces aburrimos la audiencia. Vamos a ver una presentación de lo que es la globalización en forma creativa. Aquí la tenemos. ¿Qué es la globalización? El mejor ejemplo lo tuvimos con la princesa Diana, ¿cierto? Una princesa británica con un novio egipcio que usaba un celular sueco, que chocaba un túnel francés en un auto alemán con motor holandés manejado por un conductor belga que estaba borracho con un grito escocés. A ellos les seguía de cerca un paparazzo italiano en una motocicleta japonesa. Ella fue intervenida por un médico ruso y un asistente filipino que utilizaron medicinas basileras. Este artículo ha sido traducido, ahora si vemos, por un colombiano y ahora lo está leyendo un chileno desde un PC armado en Taiwán con sistema operativo gringo doblado al español en México. Esa es una manera de tocar un tema en una sola transparencia, un tema que puede ser complejo. Pero de alguna manera estamos explicando de forma creativa algo, conceptos tan complejos que pueden ser y como ahora la gente quiere que todo le explique en el cambio del mundo en dos palabras, uno tiene que usar pocas palabras para explicar algo. Otro tema, la rutina sucede sin usted, la creatividad no. Mientras unos ven una zanahoria, el creativo ve el jugo, la ensalada, la vitamina A y el gargote de la metáfora. Parece que no es lo mismo 20 años de experiencia que un año de experiencia repetido 20 veces. Los abuelos viajaban en Chen, los contrataban a los 25 años y jubilaban a los 65 años. Trabajaban 40 años y se morían a los 73 años. ¿Cómo estamos viajando ahora? Estamos viajando en colectivo. Nuestra generación viaja en colectivo, se baja en varios lugares y ejecuta labores temporales y parciales. Es el profesional de... La generación es desmontable, descartable, desechable, flexible, franquiciable y virtual. En síntesis es un todoterreno. Tiene empleo desde los 25 hasta los 45 años. Pero vive no en casa. Atrás, en mis labores personales, guardando los recortes y las inspiraciones con que lo hice, me encontré con el papel original cuando lo hice. El artículo se llamaba Analfabetismo y Emocional. Cuando leí esto al periodista, el periodista me dijo, pero, ¿qué tiene que ver las emociones de la empresa, viejo? Está ahí rayado, tú, me dijo. ¿Cómo se te ocurre? Si aquí lo que interesa es saber... Mira, en este momento estamos con el problema del dólar, me dijo. No podía escribir algo relacionado con el dólar, escribí una cuestión de las emociones de la empresa. Entonces, después le seguí leyendo y dije, hemos desterrado las emociones y la efectividad para su conocimiento. Si hay una cosa que está democráticamente bien distribuida en nuestro país, es la torpeza emocional. Ricos y pobres, iletrados y posgraduados, sufren de lo mismo. Eso es lo único que está democráticamente bien distribuido. El artículo no se publicó, no fue aceptado. Esa es la decisión final. Y lo guardé. Y finalmente, pasando algún tiempo, hace unos años me encontré que lo habían publicado en un sitio web en Colombia. y el único lugar que hasta ahora ha sido publicado, lo que de verdad no me satisface mucho porque... Quiero relacionar el tema de las emociones, no solamente al tema del empleo, del trabajo, sino que quiero también relacionarnos al tema del emprendimiento, al tema de la gente que se atreve en este país a hacer cosas. Hay una frase de Bernard Shaw que dice, tú ves cosas que existen y te preguntas por qué. Yo veo cosas que no existen y me pregunto por qué no. Gracias. 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 Gracias.